¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jarenetas. Hoy vinimos a ver un hongo que se encuentra camino al trabajo y quisimos detenernos a compartirles un dato curioso sobre los hongos. Los hongos no son plantas ni son animales, es decir, no forman parte del reino vegetal de las plantas ni del reino animal del cual sí formamos parte de los humanos. Los hongos son una especie de ser vivo un tipo de ser vivo heterótrifos. Esto quiere decir que se alimentan de otro ser vivo de la misma manera en que el hombre, por ejemplo, se alimenta de otro ser vivo. Son unicelulares, por ejemplo, como las levaduras para la cerveza y el pan pero también pueden ser pluricelulares como es el caso de este hongo que tenemos aquí. Este hongo, como podemos observar, está formado por un conjunto de miselios que dan origen a esta estructura como corrugada en forma de flor. si observan, está un poquito ya marchito, amigos. Debe tener aproximadamente unas semanas de haber florecido completamente. Y, bueno, ¿cómo se reproducen los hongos? Los hongos se reproducen al soltar sus esporas por estas partes que parecen más separadas las esparcen y al contacto con otras esporas con un signo diferente es decir, con un, digamos, sexo diferente porque los hongos envían esporas asexuadas o no asexuadas por ello algunas se reproducen y otras no. Bueno, al encontrarse dos esporas o más de signos diferentes se crean pues se crea un nuevo homicelio digamos, es una tirita como una raíz de este tipo debajo de la tierra y a partir de esta unión se crea un homicelio secundario que se coloca en la superficie exactamente de la tierra. A partir de este homicelio es que brotan los homicelios pues finales. Los hongos conviven con las plantas con los animales están en el agua en el aire en la tierra y para crecer pues necesitan una temperatura adecuada y por lo regular pues bueno son ambientes húmedos. Como pueden observar este hongo hizo simbiosis de alguna manera con este gran árbol y seguramente los primeros miselios o sus raíces están incrustadas dentro de la madera. Si observamos hubo una especie de putrefacción debido a que materia orgánica se encontraba sobre la madera sobre el árbol esta materia orgánica hizo propicio que el hongo pudiera crecer pues pudo alimentarse rápidamente. Algunas especies de hongo son inofensivas tanto para el ser humano como para otros animales e incluso para las plantas como en este caso por ejemplo algunas son invasoras es decir invaden el cuerpo de otro ser vivo como en el caso de algunos insectos algunas avispas donde el hongo se apodera de su sistema nervioso y pues manipula de tal manera que este caparazón del insecto ¿no? este zombie pues lo lleve o lo traslade a otro lugar para que pueda reproducirse ¿no? de forma más adecuada otros por ejemplo son muy dañinos para el ser humano otra curiosidad amigos de los hongos es que forman la red más extensa de comunicación entre seres vivos podríamos decir que abarca todo el planeta dado que se encuentran en las profundidades del mar en la tierra en el aire y esta comunicación pues también incluye a otros seres vivos como las plantas los árboles estos hongos están en constante comunicación con los árboles y otros hongos por supuesto principalmente para avisarles de por ejemplo el clima sobre predadores sobre lugares propicios para crecer sobre algunos peligros medioambientales etcétera y bueno amigos espero haya sido de su agrado la información que hoy compartí con ustedes nos vemos hasta la próxima y bueno Gracias.